Yo quiero, te sigo amando locamente No sé, si tú me quieras, si como yo Tu imagen llevo dentro de mi pecho Y hoy vives en mi pobre corazón Tú eres de mis sueños la princesa Y eres la que inspira mis canciones Si algún día tu cariño me pasara Ya no tendría motivo, mi hija Yo quiero, te sigo amando locamente Tú eres de mis sueños la princesa Y eres la que inspira mis canciones Si algún día tu cariño me pasara Ya no tendría motivo, mi hija Ya no tendría motivo, mi vivir Yo quiero, te sigo amando locamente